¿Qué le parece si se une con nosotros? Y en la oración comenzamos diciéndole justamente Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino y hágase su voluntad así como en el cielo y en la tierra Señor el pan nuestro de cada día dénoslo hoy papá Y perdona nuestras ofensas, nuestros pecados Perdone nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos metas en tentación este día Mas líbranos del mal porque suyo es el reino Suyo es el poder, suyo es la gloria Por los siglos de los siglos Señor yo me pongo de acuerdo con mi esposa Pero también con ellos que están allí Con ellos que te dicen Señor abrázame porque tú eres mi padre Y esta mañana yo necesito tu abrazo para sentirme feliz en la vida Para sentirme que valgo algo para alguien Señor Yo necesito tu abrazo Posiblemente hay gente que esta mañana amaneció triste, desconsolada Pensando que no hay nadie que la ama en esta tierra Pero tu padre te dice en este día con amor eterno te he amado Con amor eterno, con amor eterno te he amado Te dice el padre en esta mañana con amor eterno te he amado Dios mío llega a ellos y abrázalos Gracias Abrázalos por tu palabra Abrázalos por tu fuerza Abrázalos papá Si alguien amaneció enfermo en esta mañana yo vengo declarando un milagro Un milagro de sanidad Toca los cuerpos esta mañana Toca los cuerpos, toca los corazones, toca las vidas Todo Dios mío dolor en el cerebro se cancela esta mañana en el nombre de Jesús Mujeres con dolor en el vientre en esta mañana reciban el milagro de parte de Dios Gente que esta padeciendo de la columna esta mañana Reciba el milagro de parte del cielo esta mañana Gente que esta padeciendo de sus vísceras Hígados, riñones, pulmones No importa donde esta el dolor O donde esta esa infección en esta mañana Pero Dios, Dios te dice mi hijo clavo toda enfermedad en la cruz del Calvario Jesucristo fue clavado Y ahí fue clavada la misma muerte Ahí fue clavado el dolor Ahí fue clavada la angustia Ahí fue clavada toda enfermedad En el nombre de Jesús Venimos para decretar tu gloria Venimos para decretar tu poder Venimos Señor en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y el poder de la palabra se cancela de raíz Toda enfermedad, todo plan del enemigo Todo espíritu de muerte ahora En el nombre de Jesús Por la sangre de Cristo Por la llaga de Cristo Declaro sano Señor Dios a todos aquellos que están esperando en ti un milagro esta mañana Que tu gloria descienda sobre ellos Que tu presencia marque una diferencia en este día Y que tu abrazo divino Dios mío Se sienta en esta mañana Porque hay una unción de gloria descendiendo ahora mismo Hay aceite y vino nuevo esta mañana Hay gloria de Dios Hay poder de Dios esta mañana ¡Uh! ¡Jaleluya! Recibe tu milagro en esta mañana En el nombre de Jesús Por el poder de tu palabra En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Y Amén Amén Escúcheme en este día Dios está haciendo cosas grandes Hay milagros que están sucediendo ahora mismo No se vaya a perder el mensaje de hoy Hoy vamos a estar hablando del caos que produce Mire, en este mes Hay brujos, hechiceros, adivinos, agoreros Ayunando Escúcheme ahora Para que tus hijos se pierdan Para que haya muerte en tu casa Para que haya desolación en tu casa Pero hoy En el nombre de Jesús Se cancela todo espíritu de brujería Y hoy a través de la palabra Hoy vamos a estar hablando De lo que provoca el reino de Dios Y de lo que provoca el reino de las tinieblas Estamos viviendo un mes muy delicado Y hoy vamos a estar hablando de eso Por favor No se desconecte con nosotros Yo quiero ir a una Vamos a ir a una brevísima pausa musical A esta hora de la mañana Antes Quiero saludar